Bienvenidos al canal. Hoy preparamos cordero al vermouth, una carne muy sabrosa con una salsa que apetece mojar pan y que es muy sencillo de hacer, como todo lo que hacemos aquí en este canal. Venga, lo primero en una sartén con un poquito apenas de aceite, de oliva y fuego fuerte, vamos a marcar la carne de cordero. En este caso es una pierna de cordero deshuesada, que la he deshuesado yo mismo, pero naturalmente la pueden pedir en el supermercado o en la carnicería o donde vayan a comprar habitualmente, que se la preparen. Bien, así, en trocitos más o menos irregulares. Venga, no lo tocamos y cuando ya veamos que empieza a estar doradito, por un lado, es cuando empezamos a remover. Perfecto. Y solamente cuando ya lo veamos que está sellado, que está dorado por todas partes, es cuando lo vamos a salpimentar. Un poco de sal marina y un poco de pimienta negra recién molida. Perfecto. Ya podemos reservarlo. Y en ese mismo aceite que ha soltado, vamos a hacer el sofrito con los dientes de ajo y con la cebolla. También con las hierbas, el romero y el tomillo. Cuando ya esté pochado, vamos a regresar la carne y los jugos que ha soltado a la sartén. Y a fuego fuerte, primero integramos todo. Y a fuego fuerte, vertemos el vermouth. En este caso, vermouth rojo. Aguardaremos un par de minutos que evapore el alcohol. Mientras removemos para que no se nos vaya a quemar. Y el último toque será añadirle tomate natural triturado. Vamos a integrarlo bien. Lo rectificamos de sal y de pimienta. Y lo integramos perfectamente con el cordero, con el vermouth, con las hierbas. Y ya está. Lo vamos a dejar a fuego lento aproximadamente unos 45 minutos. Que de tiempo a que reduzca, que la carne se haga, que se mezquen los sabores, que nos quede un guiso potente. Lo podemos acompañar luego de papas fritas o de arroz blanco, de couscous, una ensaladita, de lo que cada cual quiera. Y ya, el resultado será excelente. Porque la carne nos queda con una pinta, con un sabor y con unos aromas muy, muy ricos. Así que esta ha sido nuestra receta de hoy. Como siempre, o nunca se lo dijo, pero en fin. Debería, si les ha gustado, nos dan un like. Por favor, lo comparten. Por favor, y siempre sigan con nosotros. Sí.